Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, mi nombre es Inés y esto es Merienda Arte, la sección de entrevistas donde hablo con personas que se dedican de alguna manera al mundo de las artes, con el objetivo un poco de crear puentes, de aprender de su experiencia y sobre todo de conocer distintos proyectos que quizás no son los que generalmente se estudian en las escuelas de arte dramático como tal. Y bueno, hoy especialmente voy a hablar sobre una obra de teatro concretamente, sobre un monólogo que creo que merece mucho, mucho la pena y que creo que probablemente después de escuchar la charla tengáis muchas ganas de verla y para eso estoy aquí con Silvia Agüero, que estoy muy contenta de que estés aquí. Generalmente antes de empezar siempre me gusta preguntar eso, con qué género prefieres que te trate, con qué pronombres, etc. Bien, ya está bien y bueno, espero que mi vida me haya planteado mucho, solamente me lo he planteado para saber la opresión que ejerzo contra otras personas. Ok, pues así seguimos entonces. Y bueno, para los que no conozcan a Silvia, es una activista, creo que sería la manera en la que yo te describiría, aunque no sé si tú prefieres otra, feminista y gitana, investigadora también de la historia del pueblo gitano. Sí, está bien. Muy bien. Y bueno, hoy concretamente está aquí para hablar de su pieza, de su monólogo No soy tu gitana, que está ahora en el Teatro del Barrio en Madrid. Y bueno, antes de empezar a hacerte más preguntas, no sé si podrías contar un poco de qué va la obra, que es para la gente que quizás no la conozca. Bienvenidas, primos, primas, payos y payas, a este mi canalillo gitano. Hoy os voy a dar cinco tips para echar maldiciones. ¡Allevan! Bueno, no soy tu gitana, no es exactamente mi monólogo. Es el monólogo de bastantes personas, entre ellas Nur García, que es la directora y co-dramaturga de la obra, y Pamela Valenciano, también es de ellas. También es del Teatro del Barrio, que nos ha acogido y nos dio una residencia artística para hacer la obra. Y también es de mi marido, que es la otra parte de Pretendemos Gitanizar el Mundo, que investiga también y lleva mucho tiempo. Bueno, No soy tu gitana empezó teniendo título, pero no tenía nada más. Es verdad. El título lo puse yo antes de empezar y hacer referencia al documental de James Baldwin, Yo no soy tu negro. Bueno, porque a mí me fascinó ese documental. Y bueno, creo que vi muchas cosas que aquí pasa con las gitanas. Y entonces quise ponerle ese título habla de los estereotipos de las mujeres gitanas y cómo se han creado estos estereotipos a lo largo de los siglos y a través, sobre todo, de la literatura, de la pintura, pero también de todos los hombres poderosos, blanco, payo, fix, hetero, etcétera, etcétera, que han promovido todo esto. ¿Y con qué intereses? Claro. Y bueno, me gustaría empezar como un poco preguntándote de dónde surge esta idea, ¿no? Porque es como muy distinto de lo que tú habías hecho antes, de repente hace una obra de teatro. Sí, la verdad es que me metí en un berenjena de tela de grande. Ahora estoy más tranquila, pero hace un mes exactamente, que estrenamos el 18 de mayo, una semana antes, le llamé a mi marido y le dije ¿esto? ¿pero por qué me metió en esto? Esto es mucho trabajo. Esto era así. O sea, lloré en lo que no está escrito. No sé, a ver, Pamela un día se quedó con mi niña, me la estaba cuidando y cuando fui a recogerla me dice, oye, ¿por qué no haces un monólogo? Porque tú tienes mucha viscógnica y no sé qué. Y yo, ah, vale. Pero bueno, se quedó ahí la idea rondando y empecé a darle vueltas. Y luego otras colegas y también activistas me lo decían, en plan, tienes mucha viscógnica, deberías de hacer algo o tal. Y nada, Pamela me lo dije, le dije, ya cuando me lo pensé un poco le dije, pues venga, vamos a hacerlo. Y nada, luego conocí a Null y dije, bueno, yo necesito a alguien que escriba conmigo porque yo no he escrito nunca teatro. Y ella tiene un corto que se llama Ferrotipos, que es muy bueno, se lo recomiendo a todo el mundo porque de verdad que es buenísimo. Y ya tenía experiencia como actriz de teatro, bueno, mucha experiencia, ¿no? Y luego, bueno, pues Pamela tiene en su monólogo que para mí es una referencia absoluta. Y que, bueno, yo la perseguía por toda España viendo en su monólogo. Lo habría visto, yo qué sé, 30 o 40 veces. Y nada, y se lo presentamos al teatro del barrio pensando que no lo iban a producir, que lo iban a coproducir, porque era barato, ¿no?, entre comillas, pero era una apuesta bastante grande porque, claro, yo no soy actriz y, bueno, pues queríamos hacerlo un poco basado en el taller que ella daba, ¿no? Y nada, la semana o así Pamela se lo presentó y a la semana nos dijeron que sí, que les interesaba muchísimo, que lo producían entero. Y fue una apuesta grande por el teatro, grande también para nosotras, un reto grande porque, ya te digo, yo no soy actriz, no había escrito nunca teatro, Null estaba dirigiendo, o sea, Null dirigió esto, Pamela estaba haciendo el trabajo actoral conmigo y todas tenías como un poco los papeles cambiados. Ahí, bueno, sobre la marcha un poco también está, al final así van saliendo un montón de cosas, o sea, que tampoco... Sí, 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 totalmente. Y ya ves que sí ha salido, ha salido bastante bien. Ha salido bastante redondo todo. Sí, sí. Y, bueno, ¿cómo fue ese proceso de creación? Porque me imagino que tú mucha de la información ya la tendrías, pero, bueno, lo que decías de que nunca habías escrito teatro junto con Null, ¿cómo fue esa adaptación a monólogo de todo eso? ¿Cómo se le da forma a tanta...? Ha sido súper divertido escribirlo. Creo que para mí ahora mismo estoy intentando cogerle el gustillo a actuar, que me gusta también, ¿no? Pero para mí la dramaturgia ha sido lo más gustoso porque, bueno, yo no sabía cómo escribir tanta... Porque teníamos muchísima información. Null se lo leyó todo, o sea, Null se ha hecho un máster, pedazo de máster en el cristianismo patriarcal. Y entonces, nada, pues ella fue un poco mi embudo, ¿no? Digamos que era lo que yo quería contar, que era... Me hizo muchas preguntas. Ella es muy perfeccionista, eso me gusta mucho de Null y muy crítica, muy analítica también. No le gusta, o sea, la veo como que quiere ir más allá de lo primero que encuentra, eso me gusta mucho, que tenga ganas de buscar. Y, bueno, es que eso me fascinaba ya de ella. Y nada, pues le fuimos dando forma a qué lo queríamos contar, cómo queríamos contarlo. Y luego ya ella propuso como directora desde dónde contarlo, ¿no? Que eso también era muy importante, porque yo soy muy irónica y muchas veces muy cabrona. Entonces, creamos un personaje que es Silvia, ¿no? La narradora. Además, Silvia se podría llamar como sea. Silvia, que es una narradora, que no soy yo, es un personaje muy amable y también cómica, que habla con las vecinas, con sus vecinas, que es el público, ¿no? Y desde ese lugar amable pensábamos que se podía entender más. Silvia, que además propuso esto porque era importante como ella se sentía como paya, ¿no? Y es que en este lugar de contar una opresión a un público mayoritariamente payo, seguramente, son potenciales agresores, ¿no? Potenciales antigitanos. Entonces, tenía que ser un lugar cómodo para que luego salieran, recomendaran la obra y no se dieran de latigazos, que no era nuestro interés en ningún momento que se dieran de latigazos, ¿sabes? Sí, que al final también el boca a boca y el que realmente crea un impacto sin que la gente sea como tan... No sé si agresivo es la palabra, pero que al final muchas veces nosotros mismos cuando vemos las cosas que hacemos es como ah, no, pero yo no, y entonces nos cerramos a eso, ¿no? Entonces, como al final de una forma amable, pues igual entra más fácilmente. Sí, la verdad es que las críticas que he estado leyendo en estas últimas semanas, que además vienen de gente que se dedica a hacer teatro y de revistas de teatro, que esto es muy importante porque tampoco quiero que... ni queremos que la obra sea algo en una parcelita, en una parcela sobre el antigitanismo, sobre el hortano, ¿no? La obra está ahí para el público que vea teatro, ¿sabes? Puede ir cualquier persona, no que quiera saber sobre el antirracismo, sino que quiera ver una obra de teatro y que lo disfrute, ¿no? Y la verdad es que bastante buena, o sea, es que yo no soy actriz, él era la primera vez que me subía al escenario, así que bueno, pues yo creo que he estado bastante bien. Bueno, ahora sí eres actriz porque ya estás actuando, o sea, que ya... Ya, todo el mundo me dice eso, pero yo me siento un poco como intrusa en este sentido, ¿sabes? Bueno, pero si estás ahí y si encima estás yendo bien y todo, pues ¿qué más hace falta realmente? Sí, verdad, tienes razón. Y bueno, sí. Y justo hablando de esto te quería preguntar por eso, porque subirse a un escenario y sobre todo subirse a un escenario sola es bastante, da bastante miedo hasta para la gente que a lo mejor ha estudiado teatro toda su vida, entonces me parece algo como un impacto bastante grande de repente ahí a la primera, venga, vamos, no sé cómo ha sido esa experiencia y encima teniendo que pasar por el cuerpo todo lo que, o sea, toda la teoría, por así decirlo. Bueno, pues la verdad es que mira, antes de empezar la obra, antes de empezar los ensayos y tal, cuando estábamos escribiendo, hice un curso con Darío Baltáncoli y él daba un curso de actores y actrices, pero también a otra gente, pero la mayoría de la gente que estaba en ese curso era actores o actrices, ¿no? Y él les decía todo el rato, tenéis que encontrar como el motor que os mueve todo el rato para hacer esto, ¿no? Porque tiene que ser algo vocacional, porque, bueno, entiendo ahora que es muchísimo trabajo, entonces no lo entendía, ¿vale? Y muy sacrificado, o sea, no sacrificado sino como darlo todo, todo y que no está pagado, da igual lo que te paguen porque no está pagado porque quieres dar todo, todo, o sea, poner el corazón, tus lágrimas, tu cuerpo, tu mente, tu todo. Y yo en ese instante yo supe por qué lo hacía, o sea, y lo tengo claro todo el rato, o sea, lo hago porque realmente soy activista y por una cuestión de activismo y porque amo profundamente a mí. Es claro que impresiona mucho estar sola en el escenario, pero al final siento que no estoy tan sola, ¿eh? Porque está Pamela todo el rato, está Nul todo el rato, está mi marido todo el rato, de hecho hablo con él en una escena en la que está supuestamente a mi lado, y luego para contar una de las partes más difíciles quizás o emocionales, que es La Gran Redada, ensayamos con la compañía de Nul, La Extraña Compañía y también con las cuñadas de Pamela. Bueno, la verdad es que pues eso, como que estoy con ellas en el escenario. Además hicimos algunas improvisaciones, que partes de la obra y gestos de la obra vienen de ahí y cada vez que hago esos gestos pues sé de quién es el gesto y la tengo en la cabeza. Entonces eso era muy importante para mí también. Sí, hombre, sí, me imagino. Y me parece guay también esa cosa, ¿no? Como que muchas veces hay la imagen de que uno es actor y hace teatro y está ahí solo y hace lo suyo en plan estrella y que luego hay como toda una comunidad detrás y que te está apoyando. Por supuesto, o sea, me parece que más que un monólogo es un diálogo todo el rato con el público. Esta era la intención, un diálogo con las vecinas, ¿no? Y ya te digo, no me siento sola porque Núl y Pamela se encargaron muy bien de que yo no me sintiera sola porque, bueno, ellas sabían la dificultad que había. Pero me han dado mucha fuerza y muchas herramientas, ¿no? Para hacer todo. Entonces yo salgo y no me siento sola. Sé que estoy con ellas y con las mujeres gitanas, que las cuento, ¿no? O sea, que no me siento sola. Bueno, pues bien. Entonces me parece, no sé, me parece como que da una sensación muy bonita el escuchar eso y me imagino que se debe transmitir mucho en el propio monólogo, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí se transmite. Yo lo siento así, al menos. Y creo que era esta la intención. De todas formas, creo que una de las cosas que le dije a Núl y a Pamela y a todo el equipo de No sé tu gitana, a Beatriz, que era la chica de iluminación, a la de vestuario, a todas, ¿no? Respiré ahí, estábamos temblando todas y les dije, bueno, más difícil fue ponerse a vender en el mercado la primera vez. Y esta es la verdad, o sea... Creo que me resultó mucho más difícil ponerme a vender la primera vez en la puerta de una ramada más, que vendía roca y que me parecía más difícil eso ahora que ahora esto. De verdad, ¿eh? Sin quitarle la importancia a esto. No, no, pero a ver, la verdad y que al final, o sea, yo... Algo que me dijo una profesora una vez que creo que fue muy importante para mí, que era como hacer teatro, es al mismo tiempo lo más importante del mundo y al mismo tiempo lo menos importante del mundo. Y es eso, o sea... Es mucho de repente, pero también es nada. O sea, tú entras ahí y lo haces y no te vas a salvar una vida ni vas a nada. Sí, la verdad es que la responsabilidad esa de... Mi marido siempre me la decía, no vas a cambiar nada, lo haces por dinero. Y yo siempre lo digo, lo hago por dinero, porque como piense que lo hago por cambiar mentes, no sé qué, o por dar justicia al pueblo gitano, es muchísima responsabilidad. Muchísima. No puedo pensar eso. Claro, no. Pero a la vez lo pienso, ¿sabes? A la vez lo pienso. Sí, o sea... Pero está ahí, pero que es una carga como... Socorro. Sí, sí, sí. Y cómo está siendo el impacto en el público, la reacción, porque eso, me imagino que gran parte del público será gitano, pero muchos serán payos que van al teatro y van de repente y no saben lo que van a ver. Bueno, la mayor parte del público es payo, o sea, estamos hablando de un... Tú sabes que el teatro además es como algo bastante de un nicho chiquitito. Elitista, elitista, elitista. Bueno, no sé si elitista exactamente del teatro del barrio, además, porque... Bueno, sí, pero tiene una partecita, tiene su cosita. Sí, por eso, tú sabes, entonces, partiendo de esta base, también partimos de la base de que en su mayoría es blanco, en su mayoría es payo, el público, ¿no? Sabíamos esto y me sorprendió que casi todos los días que hemos estado han venido personas gitanas. De hecho, uno de los días vinieron como 15 o 20 mujeres gitanas mayores, venían de una asociación de caño roto y luego resultó que una era prima de mi marido. Bueno, que las gitanas siempre nos conocemos en todas, ¿no? Y les gustó bastante, se quedaron bastante impresionadas y, bueno, lloraron conmigo. Es otra forma de verlo, porque no es lo mismo contar la historia a los gitanos que contar la historia a los payos, pero la obra está hecha para que la vea todo el mundo, ¿no? Pero la gente se lo toma bien, o sea, la gente paya sale del teatro diciendo que no sabía muchas de las cosas que hemos contado y se ríen también, yo les escucho reírse, también les escucho llorar o estar en un silencio muy emocional, ¿no? Porque ya te digo que hay una de las partes bastante heavy, que fue el intento de exterminio del pueblo gitano, donde contamos la parte del intento de exterminio y cómo lo vivieron las mujeres gitanas, porque esto nunca se había contado, o sea, nunca se había contado qué pasó con las mujeres en este intento de exterminio, ¿no? La gente sale sorprendida y agradecida, de verdad, creo que, no sé si luego buscan información o no, pero, bueno, cuando salimos está ahí el merchandising que tenemos nuestros libros, también para que firmen la ILP por la regularización ya, y la gente firma y yo creo que se lo pasará bien. Bueno, está bien. Hombre, yo todavía no he podido verla, iré a verla en julio, ahora que ya se ha alargado, por suerte. ¡Qué bien! Sí, sí, pero bueno, lo que estaba viendo por Twitter y por todos lados es que la gente sale como súper removida y súper, eso, como que de verdad entra mucho en la historia y luego, sí, no sé, que, bueno, me parece muy buena respuesta, la verdad. Sí, ya te digo, hay algunas críticas que han hecho gente de teatro que sabe y que lleva años haciendo crítica y viendo mucho teatro, y la gente le ha gustado. También, pues hay una de las críticas que hicieron que lo agradecí mucho porque era como que me dio ganas de trabajar más, ¿no? Ahora, porque, claro, yo salí de los primeros diez días que fueron diez días seguidos después de haber estado un mes en Madrid ensayando fuera de mi casa, que yo vivo en un pueblecito de Valencia. Claro. Aunque soy de Vallecas, pero ya no estaba acostumbrada a Madrid. Y salí como, bueno, pues ya lo he hecho todo, ¿sabes? Y, claro, la crítica me decía como que para ser la primera vez que me subo al escenario que está como muy bien, que la obra está, que la dramaturgia está brutal. Y ahora, pues sí que siento que la dramaturgia es muy buena y quiero seguir trabajando para darle más fuerza a esto, ¿no? Y aprender, porque, bueno, hay como cuatro personajes distintos en la obra y es algo complicado, o sea, que te voy a contar a ti. Entonces, bueno, pues nada, seguir currando y me he vuelto a apuntar al curso de Dario y ahora tengo ensayos antes de las obras de junio. Tengo ensayo con Nuli y con Pamela. Así que, bueno, pues seguimos currando. Claro, sí. Sí, y bueno, al final también estando y el repetirlo, que también el repetir una obra es todo un tema que no es fácil. Tienes que hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero que también me imagino que eso te irá como integrándolo más, acostumbrarte hasta allí en ese ambiente y haciéndolo, ¿no? Y entrando como cada vez en más profundidad. Sí, bueno, es que eso me ayuda muchísimo porque yo creo que la primera semana se me secaba tanto la boca de los nervios que tenía. No te puedes imaginar, quería beber todo el rato. Eso era muy fuerte, a mí nadie me había dicho esto. Y ahora me lo tomo con más tranquilidad. Siempre tengo nervios, siempre, siempre, todos los días. Pero, bueno, ya no me seca tanto la boca. Es que es que era como, Dios, no puedo ni hablar. Sí, sí, entiendo, entiendo la sensación. Nadie me dijo esto, Neni. No te avisaron. Todo lo demás sí, pero no. Todo lo demás sí, pero que se me secaba la boca tanto, ¿no? Bueno, hay gente que se le seca la boca, gente que se hace pipí, hay toda la variante. Sí, sí, también, también, todo. Sí, he probado todo ya. O sea, me ha pasado de todo. Ya, me imagino. Vale. Y, bueno, la última pregunta, porque este canal como que está dirigido a gente joven que está empezando a dedicarse al mundo de las artes y tal, y con suerte, pues, muchos de ellos serán el futuro del teatro, del cine en España, no sé, no se sabe. Pero algo que yo me preguntaba sería como qué cambios a lo mejor a ti que, obviamente, pues, sabes más de este tema, te gustaría ver la representación del pueblo gitano en eso, en el teatro, en el cine. Porque, bueno, sobre todo allí hablando con, haciendo otra entrevista en la que hablábamos sobre la discapacidad en el teatro y tal, nos contaba que había un director de un teatro o algo así que había dicho, si a mí no me importa hacerlo, yo lo quiero hacer, pero tengo tanto miedo de hacerlo mal que prefiero no hacerlo y que entonces no me digan nada de que no lo he hecho mal. Y creo que esta es una sensación como muy común en todo este tipo de representar a grupos que han sido oprimidos. Y no sé si tú tienes algún consejo o algún algo que quisieras aportar. Bueno, yo creo que para hacer un... A ver, yo, partiendo de la base, que he visto muy poco teatro en mi vida... Bueno, teatro, cine, todo se aplica. Vale, pues, o sea, no como experta en nada de esto de las artes, sino como activista. Te diré que para mí, el que tú hagas de un papel, de un personaje, por ejemplo, de puta, de gitana, de discapacitada, de loca, de... Yo qué sé. No tiene mucho... O sea, entiendo que estamos ahí para hacer personajes, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que hay una falta de representación de todas estas personas oprimidas, de grupos oprimidos, ¿no? O de personas trans, ¿no? ¿Por qué tú tienes que hacer de una persona trans? Pregúntate por qué no hay personas trans haciendo teatro en prime time, digamos, ¿no? Porque no hay personas gitanas. O sea, creo que es la primera obra de teatro No soy tu gitana en la cual una gitana participa tanto en la dramaturgia como que es la protagonista, ¿no? Sí que hay personas gitanas, ¿no? Está Alba Flores, fuera de España también hay otra compañía de teatro de mujeres gitanas, pero no hay más. O sea, no hay más. Entonces, ¿por qué no hay estas personas? Creo que el teatro del barrio ha sido bastante... ha arriesgado mucho y ha confiado mucho en nosotras, y especialmente en mí, porque yo vengo de la calle. O sea, vengo de la calle, no había hecho nunca teatro, y la apuesta del teatro ha sido fuerte, arriesgada y muy valiente. O sea, muy, muy valiente, porque no hay nada parecido en cartelera en otros teatros. Entonces, bueno, pues necesitamos gente como el teatro del barrio, necesitamos personas como Alba, o sea, perdón, sí, como Alba también, pero como Nuli, como Pamela, que estén dispuestas a acuerpar este proceso en el que al final ellas no van a ser protas, son protas porque la directora ahí es la que ha hecho el trabajo actual conmigo, pero también es muy generoso por su parte el que yo pueda seguir con la obra, y que ellas me han estado acompañando en todo esto y dándome herramientas y dándome todos sus saberes, que tampoco está pagado, que eso también es un acto de amor. Entonces, bueno, pues yo creo que no. Sí, totalmente. Que no, que hay muchas cosas que me chirrían. Por supuesto, tienes que hacer los personajes que sea y que tal, pero desde un sentido crítico, ¿no? Sí, y que hay cosas que no toca, igual que yo nunca voy a hacer de, o sea, o que ahora mismo no voy a hacer de abuela, probablemente, pues tampoco tengo yo por qué hacer de gitana, necesariamente. Claro, claro. Hay cosas que no corresponden, simplemente. Claro, y que además las gitanas o las mujeres negras, etcétera, etcétera, solo hacemos de eso. Se ve en el cine, solo se irve para hacer de gitanas. En cambio, una persona paya puede hacer de muchas cosas, pero las personas gitanas solo podemos hacer de gitanas. Pues no, mira. No. No. No toca. No. Pues... No, di, di, di. No, porque eso, porque... ¿Tiene sentido que yo haga de una persona paya un personaje payo? Pues sí, tendrá todo el sentido igual que tú tienes, o sea, que tiene todo el sentido que una persona paya haga una persona gitana. Pero si tú vas más allá de eso y quieres ir más allá de eso, pues eso, criticar la falta de representación de las personas gitanas y también el que tiene todo el sentido que yo haga de mis antepasadas, lo digo en la obra, ¿no? Yo hago de mis antepasadas y vosotras y vosotras de los vuestros. Es una frase de la obra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que además es clarísimo, o sea... Pero bueno, me parece bien decirlo porque no es siempre el caso, no es siempre clarísimo, así que está bien dejarlo claro para las futuras generaciones. Intentemos hacerlo un poco mejor. Sí, si quieren hacer de gitana, me parece bien siempre cuando esté con amor, con respeto, que se han informado, etcétera, etcétera. Porque para hacer la misma mierda que han hecho siempre en el cine o en muchos otros sitios, donde es un puro estereotipo en el que no puede ir más allá, pues entonces, chica, qué aburrimiento, ¿sabes? Sea un poquito original en tu curro. Cúrratelo, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Eso ya lo hemos visto, además. Bueno, te voy a hacer dos preguntitas que le hago a todos los invitados que vienen, que son como las dos últimas preguntas. Que la primera es porque, bueno, la idea de este canal, un poco de estas entrevistas, es que sean como un espacio de conversación entre eso, la gente que ya tiene una carrera, que está haciendo sus proyectos, o sea, los que sean tal, y la gente pues como yo, que todavía estamos empezando, estamos un poco perdidos aquí en este mundo. Y entonces, como yo te he hecho un montón de preguntas que creo que son las que le pueden interesar a la gente que vea estos vídeos, ahora me gustaría que dejaras tú una pregunta, la que sea, para la gente que los vea, esta gente así de 20 años, que está empezando, que está viendo hacia dónde va a tirar. Ay, qué difícil, ¿eh? Sí, esta es la que todo el mundo viene hablando súper bien y de repente es como... Uy. Sí, sí, qué difícil. Preguntarle algo, pues, a gente que quiere ser actriz o... Sí, o directores o bailarines o lo que sea. Del mundo de las artes, ¿no? Sí, del mundo de las artes en general. Bueno, a mí me gustaría mucho esta pregunta que hace Darío, me gustaría mucho saberla, o sea, ¿qué es el motor que les mueve a trabajar tan duro todos los días? Porque es una cuestión muy física, pero también mental, de concentración, de poner toda tu vida al servicio de esto, ¿no? ¿Qué es lo que les mueve? Porque yo tengo muy claro lo que es lo que me mueve a mí y no tiene nada que ver con... O sea, de hecho, pues, no, creo que no haría otra obra en la que no fuera de activismo, ¿sabes? Porque es parte de mi activismo. Entonces, me gustaría saber qué les mueve, ¿no? Qué les mueve a todos los días ensayar, todos los días entrenar, todos los días tal, qué es lo que les mueve, ¿no? No solo porque les guste y todo esto, sino porque de verdad que es lo que les mueve. Pues, ahí queda la pregunta, si la queréis responder en los comentarios. Sería... Y, bueno, la otra pregunta es porque yo siempre estoy buscando gente a la que entrevistáis, proyectos chulos y voces que generalmente no se escuchen en el mundo de las artes y tal, pero, bueno, no conozco a todas las personas del planeta Tierra, por suerte o por desgracia. Entonces, pues, no sé si tienes alguna recomendación de una persona que diga, guau, pues, a esta persona creo que la deberías entrevistar, creo que sería una conversación... ¿Solo quieres que te diga una? Porque tengo tres. Bueno, las que sean, bienvenidas sean. Vale, pues mira, hay una compañía de teatro que te he dicho que se llama Gliulipen, que son mujeres gitanas de Rumanía, Berlín, pero saben hablar perfectamente español y hablan sobre mujeres gitanas, pero en un sentido futurista. Es muy, muy interesante todo lo que hacen. He visto todo lo que hay en YouTube. A una de ellas la conozco personalmente, pero nunca he tenido la oportunidad de verlas, ¿no? Así que sería muy interesante que las entrevistaras. Y también me gusta mucho que Silvia Albert, no sé si la conoces, hace una obra de teatro ahora que se llama No es país para negras, y algo que he visto recientemente y que me ha encantado y que las amo absolutamente, que vi Elisa y Marcela y ahora están en el CDN, bueno, están de gira, pero están en el CDN en el María Guerrero, haciendo las que limpian. Apanadaría se llama, que son gallegas, y son tres, actúan, escriben y dirigen las tres juntas. Y bueno, es que me ha encantado, me ha servido mucho de referencia para contar lo que teníamos que contar, o sea, nuestra obra, y bueno, me han gustado muchísimo, así que te recomiendo ya las tres. Qué guay, pues me quedo, porque además me parecen tres súper recomendaciones, y con suerte estarán por aquí pronto. Yo enviaré correos a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Claro. Y bueno, pues ahora ya hemos llegado al final, así que este es tu momento de autobongo libre, si quieres promocionar tus redes, tu obra, las fechas, lo que sea, adelante. Nada, que estamos en junio y en julio, ahora a finales de junio y a finales de julio en Madrid, en el Teatro del Barrio. Hago cinco días en junio y cinco días en julio, así que nada, que si quieren ir todavía hay entradas, que no pase como en mayo, que se llenó, en serio, y no había entradas. Así que ya está, y que si alguien quiere llevar la obra, pues nada, también está abierta la contratación, en el Teatro del Barrio, y nada, que si quieren más informarse, pues tenemos un libro, Resistencias Gitanas, y bueno, que hemos cogido mucha información de ahí para la obra. Y ya está, que no sean anti-gitanos, que se autoanalicen y que critiquen y que tengan una mirada crítica, y una mirada limpia hacia todas las personas. Muy bien, pues, sobre todo ese último mensaje me parece, vamos, y me incluyo, que hay que hacer constantemente revisión. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, o sea, me ha hecho un montón de ilusión, la verdad. A ti, cariño, por entrevistarme y todo, ha sido muy guay. Pues me alegro. Y bueno, pues eso, ir a ver la obra, yo también intentaré ir en julio, a ver si consigo las entradas. Y nada, que si os ha gustado, pues que eso, que vayáis a ver la obra, que veáis el libro, que os informéis y todo eso. Y también, pues, suscribíos, darle me gusta, comentar, bla, 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 todas esas cosas que hacen falta para el algoritmo de YouTube. Y si os gusta, pues nos vemos la semana que viene con otra entrevista. Y ya está, que muchas gracias por ver este vídeo.